Yo perdí el corazón un día amándote Descubrí la pasión acariciándote Pero cuando te fuiste llegó la soledad Y nada fue ya igual para mí Yo perdí el corazón ahogado en lágrimas Hoy mi amor escribió su última página Ya no quiero sentir, ya no quiero soñar Ya no quiero vivir ni quiero amar No volveré a ocurrir, ya no podré Pensar en ti, no, no volverá a ocurrir No volveré a sufrir No, no volverá a ocurrir Ya no podré pensar en ti, no, no volverá a ocurrir Yo perdí el corazón un día amándote Descubrí la pasión acariciándote Pero cuando te fuiste llegó la soledad Y nada fue ya igual para mí Yo perdí el corazón ahogado en lágrimas Hoy mi amor escribió su última página Ya no quiero sentir, ya no quiero soñar Ya no quiero vivir ni quiero amar No, no volverá a ocurrir Ya no podré Pensar en ti, no, no volverá a ocurrir No volveré a sufrir No, no volverá a ocurrir Ya no podré Pensar en ti, no, no volverá a ocurrir No volveré a sufrir No, no volverá a ocurrir Ya no podré Pensar en ti, no, no volverá a ocurrir No volveré a sufrir Gracias.